¿Verdad que lo están haciendo mal? ¿Verdad que lo están haciendo mal? Oiga, no, no lo están haciendo mal, porque ella... El caballo alegre, dígame cómo haría un caballo alegre. ¿Cómo haría, señora? ¿Cómo haría? ¡Ella va a ser caballo! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Vaya, señora! ¡Venga! 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 ¡Pronto se escucha un caballo! ¡Ese caballo parece una abrujada! ¡Ven, por favor, señora! ¡Ven, vea! ¡Un caballo! ¡Así! ¡Ese caballo se nos jodora! ¿Cómo hacer los caballos? ¿Y los burros? ¿Cómo hacer los burros? ¡Ella va a ser el burro! ¡Venga pa' acá! ¡Vamos a ver! ¡De pronto se escucha un burro! ¡El burro gritaba! ¡Se escuchaban los disparos! ¡Me respira! ¡Y le pegó un disparo a la aire al burro! ¡El burro lloraba de olor! ¡Buen aplauso para ellos! ¡Lo están haciendo muy bien, muy bien! ¡Lo siento! ¡Se me venía saber al televisor! ¡La pantalla plana! ¡Se escuchaban los disparos! ¡Muy bien!